Mi nombre es Charlie Riveraedo, soy uno de los tres socios de Zafrán. En Zafrán hacemos alimentos, hacemos barra de frutos secos, granolas integrales, galletitas y también tenemos una línea para chicos que se llama Zafranitos, que son cereales y galletitas orgánicas. Nosotros cuando hicimos Naves estábamos arrancando, eran los primeros años de Zafrán y ahí arrancábamos con Nito y nos ayudó mucho a idear un poquito la idea de negocio y terminar de cerrarla. También hubo mucha capacitación que nos sirvió en la diaria y tuvimos una red de contactos muy buena que nos ayudó a conocer mucha gente, a ayudar el camino también. Con la gente del YAE seguimos trabajando, así que la verdad que fue muy grato porque nos ayudó un poco a enfocarnos y después a seguir charlando con un montón de gente que hasta el día de hoy nos sigue ayudando.